César y Nini se va a vestir de mini. ¿Oíste, papá? ¿Y tus amigos? Las niñas se visten de príncipe, las niñas se visten de príncipe. ¿Y cómo es lo del baño? ¿Dónde se baña? ¿Quién cómo es eso? Los cuatro se bañan acá y los cinco se bañan acá. ¿Desnudos todos? Pues metí en lo de baño, ya te dije. Pero vestido de baño en el baño. ¿Qué importa? Si lo ven todos con tetas y la cuca y la pompa y lo haces así. Si lo ven las pompas lo van a ver en nudos. ¿Y qué va a pasar? Y lo queremos que bañarlo el cabello para hacer peinados. Para hacer peinados príncipe con jabón. Con espuma le podemos hacer burbuja, ¿verdad, papá? Sí, mi amor. Y le puedo... Y podemos hacer burbuja en el baño, papá. ¿Tanta gente en el baño? Sí. ¿Y si se resbalan y se caen? No, nos vamos a poner sentada y vamos a hacer una fiesta de baño. ¿Con burbuja? Sí. ¿Ya le pediste permiso a mamá? No, como mamá me va a tener vacaciones. Ah, bueno, está bien. ¿Qué te parece? Me parece una excelente vivienda. Le voy a decir a mis amigos para que se lo digan a la mamá. Claro, pero no era una sorpresa. ¿Cómo voy a la escuela? Ya estamos de vacaciones, no va a la escuela. No, como estemos, como tenemos escuela. Se lo voy a decir a mis amigos. Papá. Sí. ¿Y hoy puede hacer la fiesta? No, pero es que no hemos llamado a tus amigos. No. No, no. Vamos a su casa y le decimos. Pero hay mucho tráfico, hay muchos carros en la calle. Mañana es el día de la madre. Tenemos que estar con mamá. Y con las abuelas. ¿Está bien? No. Claro que sí. No, yo quiero que damos las ofretas a mis amigos. Mañana. Cuando mamá sale de vacaciones, ¿está bien? No, mis amigos estarán preocupados. No, están preocupados. Ellos también tienen que estar el día de la madre. No se pongan bravas. Ay, chaval. No vaya a llorar por eso. Míreme. Chichi. Chichi, mírame. ¿Me da un beso? Voy a llorar. Yo quería que la fiesta era hoy. No puede ser hoy, mi amor. Mamá está trabajando. ¿Está bien? No. ¿Cómo? ¿Cómo esté? ¿Cómo tengo escuela? O le voy a decir a mis amigos. Pero, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Si estabas muy feliz. Ah, no. Porque yo quería que la fiesta era hoy. No es hoy, mi amor. Acaba de salir de la escuela. No sé si es la fiesta era hoy. Pero si acaba de salir de la escuela. No sé si es la fiesta. No sé si es la fiesta. No sé si es la fiesta. Ok. Creo que debo cortar. Ya, mi amor. Ya.